¡Vamos! Nos encontramos aquí ahorita en mi pueblo natal, familia Cinta. Salabena, Salabena, el salvador. Familia, vine a realizar un sueño que tenía desde niño, cantar en mi pueblo. Ahora estamos aquí, lo estamos logrando, familia, lo estamos realizando. Acabamos de venir ahorita a hacer el soundcheck y ahorita lo que vamos a hacer es descansar un poco, bañarnos, prepararnos, ponernos lindos. Todo el combo está en la casa, la bailarina, todo el equipo visual. Está David Fields, está Papa Ibiza, Next Step. Está todo el combo está conmigo ahora. Vamos a romper esta nochecita. ¡Sí, Mariano, te le damos! ¡Quiero despedirme conmigo! 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 y que al tener razón, por tu cabeza dura te rompí el corazón, ahora vuela, vuela pajarito volando, quería la victoria, yo la estoy ganando, pasito a pasito, estamos avanzando, todo lo que quiero yo lo beso y lo canso. Espera, es que se da esto en mi pueblo, familia, espero lo aprecien, lo quiero mucho, yo soy Pamba y Filo, ándalo, Dios me lo bendiga, familia. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que parece. Tú fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Dame un beso, mami, tú no me has olvidado, solo piensa en mí y me extrañas, mami. De verdad que sí, de verdad que sí, tú te la pasas pensando en mí. Tú no te escapas a ningún lado, tu mente está aquí a mi lado, pensándome, imaginándome, soñándome y deseándome. Dímelo, me olvidaste, mami, grítalo, que tú quieres verme. Sabes que como yo, nadie te quiere. Mi amor, tú lo sientes, y eso es muy fuerte. Papa is back. Los amo familia, gracias por estar conmigo esta noche.